La otra vez estuve en una isla llevando unas ayudas a una gente que las necesitaba en el trabajo que yo realizo diario. Cuando iba para allá se me dañó el micrófono. Un militar sin ninguna intención lo golpeó y se le dobló el plus dentro. Traté de arreglarlo, pero definitivamente no quedó sirviendo porque me mete un ruido. Entonces decidí comprarme este micrófono, este vea, de la marca Deity. Antes de comprar este micrófono investigué mucho y bueno como no encontré ningún ninguna review, no vamos a decir review, vamos a decir revisión porque yo hablo español. No encontré ni desembalaje ni revisión de este micrófono entonces decidí hacerla. Le está haciendo la competencia Airrode, me parece que es un micrófono bueno por eso lo compré. Lo que más me llamó la atención es que graba de ambos lados. Vamos a desempacarlo para ver cómo es la jugada aquí. Vamos a este papelito que trajo. Bueno ustedes me lo mandaron de China, lo compré por Aliexpress. Trae aquí el manual, manualcito chiquitico. Vamos a ver qué trae por acá. Traerlo aquí. Yo la verdad es que nunca había hecho un vídeo de esto. Si ustedes conocen mi canal pues hago otro tipo de vídeos, pero bueno quise hacerlo porque no encontré esa revisión en español y ya viene con las dos colas de gato estas. Esta vaina que es para que el viento no pegue duro. De todas maneras hay que hacer una prueba para ver. El otro que tenía, tenía un problema que el viento me fregaba cuando cuando estaba así en la playa o un lugar donde había bastante viento. Espero que éste no lo tenga, por lo que investigué no lo tiene. Bueno, aquí está. Si es de metal, es un micrófono bueno, se ve bien construido de metal. Lo que me gustó también es que tiene una entrada para conectar el plus que va a la cámara y tiene, esta es una entrada para conectar otro micrófono. O sea que uno puede estar grabando con este micrófono y conecta, puede conectar un micrófono de solapa. Me pareció muy interesante esto. Con este botoncito se pone que graba de este lado y de este lado y este botoncito es para grabar solamente de este lado. Me pareció muy bacano porque este micrófono está hecho para los que hacen blog, para los youtubers que hacen blog, youtuber. Si uno va a hacer una entrevista, a mí que me gusta preguntarle mucho a la gente, si han visto mi blog que estoy incursionando en esto de los blogs, siempre me gusta preguntarle a la gente, entonces uno viene y pregunta de este lado y se escucha el audio bien y de este lado también. Me parece muy bacano, por eso me incliné más por este micrófono. Iba a comprar el Rode, pero dicen que este es mejor, es un poquitico más caro que Rode. Me costó, creo que fueron 70 dólares que me costó este micrófono. No es ni tan caro para la calidad que dicen que tiene, entonces ahí toca hacer unas pruebas. Me gustó mucho este cosito también, se ve que aguanta. El otro que tenía era rígido. Esto que trae para que no se mueva o para que no produzca ruido. Vean, la caja trae, bueno aquí trae cables amarillos, así como la caja, para conectarlo aquí. Este queda bastante justo. Bueno y esto va a la cámara, no puedo probarlo ahora en la cámara porque es con lo que estoy grabando ahora mismo, pero se ve bien. Y aquí se puede conectar el micrófono. Espero que no haya matado un gato para esta vaina, porque esto le dicen gato muerto. ¿Qué más viene aquí? Ah, viene una vaina, hay un saquito ahí con una vaina ahí. Eso no sé para qué es que eso, es como que es para espantar las cucarachas. Ya, ya no viene más nada. Ya solamente vino eso, vamos a revisar la caja para ver. Ah, acá en la caja. A simple vista, este micrófono se ve muy bien. Me gustó mucho la construcción, se ve robusto, se ve firme. El cable también me gustó mucho. Voy a salir a hacer unas pruebas con este micrófono a ver qué tal funciona para recomendárselo, porque bueno, hasta ahora solamente lo estamos viendo así, pero lo importante es cómo graba. La gente que yo he visto por ahí que lo ha probado, dice que graba bien, pero entonces yo quiero probarlo también. Entonces ahorita regreso y les cuento qué tal graba este micrófono Deity. Yo no soy bueno para el inglés, no sé en qué idioma está esto, pero se llama Deity. Por ahí vi que también tienen micrófonos de cine y todo eso. Entonces vamos a probarlo para ver qué tal funciona. Probando es que las mujeres paren. Entonces nos vemos ahorita. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Estoy por un lugar que se llama el Parque Los Escouts, acá en Sincelejo, la ciudad donde vivo. Ya es casi de noche. Bueno, afortunadamente hay un poquito de iluminación en este parque. La idea es probar a ver cómo se siente este micrófono en un ambiente donde haya bastante ruido y viento. Ahora mismo está haciendo un poquito de viento. Ahorita mismo estoy en un espacio donde hay bastante ruido. Hay unos niños jugando al fondo y hay bastante viento. Bastante, bastante. Se ven las hojas de los árboles que se mueven. Vamos a ver cómo resulta este audio. Ahora voy a probar a qué distancia llega este micrófono. Yo creo que ahí me están escuchando bien. Ahora estoy a una distancia más o menos de 4 metros. Yo creo que también se escucha bien y vamos a alejarnos un poquito más. Ahora estoy más o menos a una distancia de 8 metros. Más o menos, porque no tengo un metro aquí para medir. Pero más o menos hay 8 metros. Esta a una distancia de, deben haber, 10 metros o 11 metros. Y no sé si me están explicando. Yo creo que si se escucha. Además hay mucho viento y mucho ruido alrededor. Entonces no sé si se escucha. Estoy grabando solamente con el micrófono activado hacia delante. Bueno, si no me escucharon que creo que no. Solamente estoy grabando con un micrófono activado. El de adelante. El de atrás no está activado. Ahora lo vamos a activar. Vamos a ver si nos conseguimos a alguien que nos sirva de conejillo de India para entrevistarlo y usar los dos micrófonos activados. Ahora voy a hacer una prueba sin el gato muerto. Se lo quité a ver qué tal funciona. Sin él, si se mete algo de ruido, yo creo que sí. De ruido no, de viento. Porque se están moviendo las hojas de los árboles. No hace tanto viento como en la playa, pero sí más o menos. Se siente un poco de brisa. Entonces vamos a ver qué tal funciona este micrófono sin el gato muerto. Aquí en este parque a menudo vienen unos pelados a practicar un deporte que se llama la calesternia. Voy a ver si convenzo a uno de ellos que me dé una entrevista para probar cómo se escucha el micrófono de ambos lados. ¿Cuántos muchachos vienen a practicar acá y quién les enseña, quién les explica este deporte? En frecuencia entre 20 y 30 muchachos. Pues no por lo general todos los días porque algunos trabajan, algunos estudian. Y con esto de la pandemia, pues no es posible que vengan todos a la vez. Una parte de quienes les enseña, pues mi amigo Daniel, yo y otros más que ya tenemos más experiencia en ellos. Me imagino que este tipo de deporte ayuda también a que muchos jóvenes estén haciendo actividades que no deberían hacer, ¿cierto? Sí, por lo general. Algunos lo catalogan como viciosos y cosas así, pero en realidad esto nos aleja mucho de eso. Bueno, aquí me encontré con este bale que tenía en Nojoña años que no lo veía, ¿vale? ¿Cómo está la vaina? ¿Cómo está el teatro? Bueno, bueno, así es. Funcionando el arte, el arte de la vida. Excelente. Ahí vamos en la marcha. Bueno, listo. Yo creo que ya hice todas las pruebas con este micrófono. Ahora que llegue a la casa, reviso los audios, pero ustedes los van a estar escuchando a ver qué tal quedaron. La idea es que ustedes evalúen. Los voy a colocar sin ninguna edición. Así como salen de la cámara a ver qué tal se escucha y si vale la pena comprar este micrófono. Yo creo que yo estoy muy satisfecho. Si les gustó este video, pues denle un me gusta. Coméntenme qué tal les pareció el micrófono. Si creen que vale la pena o si no vale la pena. O si me tumbaron. De pronto me tumbaron porque este micrófono me costó 70 dólares y actualmente vale 78. Yo lo compré cuando estaba el día negro. Por eso me costó más barato. Nos vemos a la próxima. Nos hablamos. Está siendo un viento bastante fuerte. No sé cómo vaya a quedar este audio. Espero que bien. No sé cómo vaya a quedar este audio.